Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Discúlpame que te llegue así de zapatón, ¿eh? No, gracias por venir. Yo tenía ganas de verte. Yo sé, gracias. Sigo muy triste después de la tragedia que pasó en México. Le llamé a Lucy para que viniera a visitarme y poderme desahogar con una amiga. ¿Cómo estás? Bien, fíjate. La verdad, te agradezco que me hayas escuchado. Realmente necesitaba hablar con alguien y que aún sin tener esa cercanía conmigo, me escuchaste y me diste una palabra de aliento. Labrar con Lucy fue como un momento especial porque me demostró una amiga que en ese momento no tenía. La verdad, sí, he vivido momentos muy difíciles últimamente. Desafortunadamente, tuvo que pasar. Pero gracias por eso y gracias por venir ahorita. La verdad, para mí eso dice mucho porque pocas personas se preocupan realmente por el dolor de otras. Y eso sí, te lo agradezco. Me da gusto que Mayeli me diga esas palabras. La siento como amiga. Su amistad para mí es un regalo de Dios. Lo que yo siento, no puedo comparar el dolor que tú estás sintiendo y que estabas sintiendo en ese momento. Nosotros pasamos dos situaciones de esas, horribles, donde fueron firmadas y se vio todo el accidente. En el momento que tú me hablas y me platicas eso, a mí se me vino lo de qué pasó con la familia de mi mamá. Pero bueno, no estoy aquí por mí, estoy aquí por ti, porque quiero que estés bien. Y te recuerdo de una cosa muy importante, que el tantito tiempo que yo te conozco, la fe que tú tienes, a mí me hace falta. Me encontraste en un lugar, en un momento que estoy decorando, todavía no acabo de decorar mi casa. Puse estas cruces, ¿no? Y un día mi mamá me dijo, me dijo, no las pongas. Y se va a parecer como un panteón. A las cinco horas me llamaron para decirme lo de mi sobrina. Y dije, ¿sabes qué? Las voy a quitar. En un momento pensé que las cruces eran el anuncio de la desgracia que vivimos en mi familia. Pero hoy entiendo que las cruces son señal de fe. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó. Si al tenerlas te estás recordando y te hace pasar un mal momento, quítalas por eso, pero no por ninguna superstición. Es cierto, o sea, no puedo guiar mis cosas y guiar mi vida a lo que viví o a los momentos que he tenido. Otra cosa, al verla, vas a recordar lo valiosa que es la vida. Y todos los días, te vas a dar cuenta, hoy lo voy a disfrutar. Es cierto. Quiero que me llames en cualquier momento. Así como soy inoportuna, yo te llego. Tú también. Gracias. Hola, hermosa. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, no, muchas gracias. Hola, hola. No, 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 no. Pero sí, bueno. No, 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 no. De amarillo. De amarillo bolsito. Invité a las chicas a un cóctel wax para sacarnos los pelitos que nos sobran y ponernos uno que otro brillito en el lugar indicado. Salud por el chisme. Tómense eso porque eso, cuando les hagan track, les va a doler menos. Es una especial. Thank you so much. Nos vamos a ir a tu barco, ¿no? Sí. Sí, pues en eso quedamos. Cuéntamelo. Cuéntame cómo va a estar. Ya, te pones los brillantitos, te pones tu bikini y nos vamos. Y listo. ¿Y van a ir todas? Sí, claro. Ay, Dios mío, santo. ¿Y si se juntaron con ellas y ya saben todo y todo? Pues fuimos a desayunar. Fuimos un almuerzo que terminó un poco en catástrofe. Yo me quedé sorprendida porque yo no sabía, no tenía idea. Ay, ¿por qué catástrofe? También fue todo. ¿Por qué? Es que la bruta de Sandra... déjame contarlo yo, que es lo que me ha pasado a mí. Entro a la fiesta en mi vida, que bueno, es de la mamá de Luz Selva, que obviamente es un respeto, porque es un lugar, ya me entiendes. Qué bueno. Y entonces me presentan a Sandra, que yo en mi vida la había visto, y entonces es, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Y le dice, mi orca muy amable. Le dice, ella es hija de Andrés. Y se vuelve a Sandra, me mira y dice, ay, pero vos no te pareces nada Andrés. ¿No será que seas hija de lechero? Ay, Dios mío. Es que no fue una disculpa. Es que en Argentina, así le decimos a la gente. Porque mira, te voy a mostrar, y se acaba su celular. Mi padre, mi padre es moreno, y yo mírame, rubia de ojos claros. Pendeja, eso es una falta de respeto a una persona que no conoce Seguro que es la hija de lechero, ella. ¿Por eso te lo dijo a ti? Claro. Me gustó como te deje las cejas. Es que me gusta peinártelas con el pincel y ligeramente la sombra, porque si no, se hace una plasta de maquillaje en tu ceja. Entonces, así de esta forma, se ven los pelitos, no dejan de ver si se ve natural. ¿Te gusta? ¿Cómo yo no me las despido? Estoy en México, en casa, y haciendo una de las cosas que más disfruto, consentir a mis hijos. Ahora, maquillando a Romy. ¿Has oído algún comentario de lo de Pablo Montero y la mujer y las cosas? Porque yo lo último que vi fue que, ¿cómo se llama? Que ella recogió las cosas. Salió en TV, no todo en TV novela. En una de las dos revistas salió que ella recogió las cosas y se salió de la casa. Quiero llevarle una buena noticia a Sandra, algo que la ponga contenta. En este momento, lo único que la pone contenta es la idea de poderse c*** a Pablo. Te voy a hablar como si yo fuera tu hermana mayor, tu mamá, tu abuela, lo que te dé la gana, ¿ok? Yo te aprecio mucho, no te conozco a fondo, hemos tenido un vínculo muy armonioso, bonito, amiga de mi hermano, qué sé yo, la carrera, etcétera. Ahora me caen todos los 20 bien, ¿ok? Ay, que abro, Dios mío. Mira, yo te voy a hacer la observación y entonces con eso lo que te dé la gana, ¿ok? Viene de unas plumas. Ay, mis plumas. A mí me encantó, de verdad me encantó porque me pareció muy ecléctico tu vestuario, tu traje de rumbera. Ahora, después de la fiesta, ya yo conectando un cable con el otro, ¿eh? Me queda claro que es muy obvio, mi vida, que lo hiciste por c***. Déjame hablar, déjame esclarecer el punto. Hablame, háblame bonito, con dulzura, mi vida, yo no te llego nada. No, 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 pero te estoy hablando con dulzura, escúchame. ¿Pero cómo quieres que te hable, Sisi? Ver acá, mi amor, no te me pongas tan sensible. Relax. Andreita, yo no tengo que defenderme, yo no hice nada malo. Eso ya dijimos solo, tú lo sabes, pero parece que lo hiciste con toda la intención y malísimo. Ahora, yo te voy a decir algo que me dijo nunca, que me dejó espantada, que me dijo que tú eres así, que ella te conoce hace mucho tiempo y que en cualquier momento tú te le avientas a la jugular, a la que se, a la que se deje. Acepta que si es un poquito falta de respeto, no te, mira, ni si te va a caer el pelo, ni si te van a caer las uñas de los dedos. Lo que yo quisiera entender y decir, bueno, a lo mejor no te molestaría. Yo para aceptar algo tengo que entenderlo en mi mente lógica y en mi mente lógica no puedo entender que sea una falta de respeto llegar vestida de rompera a una fiesta de la época de oro a los años 40. Pero chicas, qué incultura. Se ve que aquí nadie sabe nada de la época de oro del cine mexicano. Busquenla en internet y después hablen. No fue con intención de faltarle al respeto, al contrario, creo que ella me lo faltó mucho a mí en la fiesta. A pesar de todos los ataques, quedó súper comprobado que yo tengo más clase que Luzelva. No hay nada que decir, no hay nada que comprobar. No hagas cositas buenas que parezcan nada. No te hagas pendeja. ¿Qué tal? Muy linda. ¿Sí? Me encanta. Como te decía, me quiero ver espectacular porque Pablo Montero me invitó a Cozumel, a mí y a Pablito. Dice que tiene un montón de cosas que hablar, que tiene cosas que hablarme, que me quiere ver, que quiere estar con Pablito y realmente yo no sé qué hacer. Esta es la historia de mi vida. Cuando yo me quiero limpiar y me decido a comenzar sin él, él viene como un perro a marcar su territorio. Así que sí, sí voy a ir, pero no me lo pienso coja. Pero aunque tenga ganas. Yo no sé para dónde vaya esa cuestión, pero diviértete, amiguita. Diviértete y pásala. Mira, 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 mira. Hola, amigo. Y aquí estamos a ver qué tal me va con Duvier y con los caballos. Te estaba platicando que mi Robert se me va dos semanas a ver a sus niñas porque es su cumpleaños. No me gusta que mi Robert se vaya por tanto tiempo y me deje sola, pero pues también creo que es bueno que pase tiempo con sus hijas, ¿no? Mira, el amoroso ya está formado en fila, ya se quiere ir. Oye, hablando de filas, como que Newark rompió filas contigo, pero 100%, ¿verdad? ¿No te ha llamado? No, ¿sabes qué? Me he cansado de marcarle a Newark y Newark no me contesta el teléfono, no entiendo. ¿Se habrá ido a México? Ella dijo que te retiraba la palabra de por vida, que no estaba de acuerdo con tus comportamientos sarcásticos y que iba a demostrar su lealtad y amistad a Lucelva Manzú. Mi amiga Victoria no aprende, se le sale lo de chismosa y me quiere predisponer con Newark, pero no, ¿qué va? Yo no quiero problemas. Espérame, espérame. ¿Vamos? No, no vayan. Espérame. Ey, Robert. Robert, para. Stop. Para acá. Oh, so... ¿Qué haces? ¿Qué leyendo los comentarios de la gente del corrido? ¿Cuál? Oh, el del chapo. Oye. Nomás no la armas, Lupillo. Quiero hablar con Lupillo. Como no pudimos ir a la fiesta de la mamá de Lucy y ella se ha portado tan bien, quiero compensarla. Qué pena que no pudimos ir a la fiesta de Lucy por todo lo que pasó, ¿no? Pues ya ves, la señora estaba bien emocionada porque es fan tuya, la mamá de Lucy y es una señora mayor. Entonces, me gustaría como compensar un poco eso, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer o qué? Mira, les dices a todas las muchachas, les dices que les vamos a hacer acá una fiesta caché acá, tú sabes bien, tú sabes, con su champaña, su... ¿Cómo les gusta? Venotinto acá, de dedito levantado, pues, el rollo. ¿De cateo? Sí. Sí, ¿verdad? Y ya cuando lleguen les sacamos un cazo ahí, les hacemos un marranito ahí con carnitas. Un borrego. Un borrego acervezado. Así cantó un borrego así, asado, y luego la cerveza... Y luego, si quieren pistear, cerveza. O clamato y todo eso. Sí, michelada. Michelada. Oye, que se traiga a su mamá también estaría bueno, ¿no? Para que... Sí, dile que la traiga de la señora. Este lupillo mío tiene tan buenas ideas y siempre me apoya en todo. Ojalá y también se anime a cantar. ¿Tú te encargas de organizar eso? Sí. Yo me aviento las carnitas. Ok. No, estaría bien. Imagínate la cara que van a poner cuando vean toda esa comida así llena de grasa y todo. Ya ves que según se cuidan mucho. Pues, aquí hay un montón de baños. Qué lindo. Eso. Eso, bonito. Dale, dale, dale. Mi mujer. Duvier. Ay, otro, otro pasito, otro pasito. Júrame que no me vas a llevar a montar las bicicletas. Ya me estás perdiendo, Javier. No. Ya te lo prometo. Te lo prometo. Ya se lo dije, bicicletas no. Lo mío son aviones privados coches convertibles, cohetes, cruceros, teleféricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te gustó? O sea, el día. Pero es que mira esto, por Dios, esto es un espectáculo. ¿Qué pasaste? Tú me quieres conquistar a mí, yo lo sé. Hace rato, que estoy en esa. Hace rato, rubio, pero me tienes a ver. ¿Tú sabes cómo? Seco. No, es que todo con calma, ¿me entiendes? Sí. Todo con calma y además yo vengo saliendo de una experiencia un poco complicada. Entonces, suavecito. Frena, aguántame tantito que yo no estoy lista. Vámonos suavecito. ¿Me entiendes? Vamos a comer. Espérate. Un besito. Tranquilo. Tranquilo que está por ahí Victoria. Me da pena. No, pero ¿y qué? Me da pena con ella. Pero si Victoria sabe si ella fue la que nos vino. Yo sé, pero tranquilo. Ay, claro que no me da pena con Victoria. Lo que pasa es que Duvier va a mil y yo le tengo que poner un stop. A ver, champaña. ¿Esta semana? Esta semana. ¿Te late? Me late. ¿En mi casa? En tu casa. Ok. Listo. Nosotros dos solamente. Pero te vas a portar bien. Yo siempre me porto bien. No lo sé. Es rara que te portas más. No, no lo sé, no lo sé. Pero me encantó el paseo. ¿Te gustó? En serio. No sé rara. ¿Sabes qué? Te tengo una sorpresita pero es menos. Sí, te la veo en la casa cuando... Ah, no, no, pero invítamela ya. No, 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 te la veo en la casa. No se vale. No, me tienes que cocinar primero entonces te la doy, vamos. Qué descarado. A ver, chicas, gracias por haber venido. Ay, mima. Qué emoción. Qué fina eres. Invité a mis amigas para anunciarle algo muy importante y necesito saber su opinión. Chicas, quiero hacer un anuncio. Claro. Me voy a ir a Cozumel con Pablito a verlo a Pablo Montero. Oh my God, por mí. Bueno, ya sé que a ti no te gusta mucho la idea pero por algo son las cosas, amiga. Creo que una vez más Sandra está siendo usada por Pablo pero ¿qué le vamos a hacer? Sigue siendo tonta. ¿Por qué no vienen? No, yo no puedo. Ay, me encanta. Dale. ¿A poco nos, a poco sí nos llevarías? Sí, pásame tu plato. Claro que sí, obviamente. Yo voy a Cozumel para que Pablito esté con su padre y por supuesto me encantaría estar con mis amigas allá mientras él disfruta de su papá. para que tú no te aburras y toda la cosa. Yo insisto que tus sentimientos están ahí revoloteando. Para nada. Por eso andas buscando novio. Por eso estoy buscando novio. Y no será que andas buscando novio porque quieres sacarte de una, dicen que un clavo saca otro. Ver a Pablo Montero me puede causar muchas revoluciones interiores pero no me puedo c***ar mi vida otra vez. La vida es corta, realmente, realmente si se me dan las ganas de comérmelo como un bombón de chocolate me lo como y listo. ¡Ay, eso es lo que quería escuchar! A Los Ángeles y me busco el hombre que se merece estar conmigo de verdad. No es mala idea tener una aventura con Pablo Montero. La verdad está permitido y de paso se acuerda de lo que se perdió. Tú eres tan romántica que igual vas a caer y vas a caer no nada más porque para darte cuenta que si lo quieres no lo quieres. Vas a caer por el romanticismo que tú vives. mal, la verdad y porque te lo c***as y bien. Y lo tira a la basura y me encuentro el novio que necesito aquí en Lenele. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Liden? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Necesita saber si me podías llenar estos papeles, por favor. Muchas gracias. Y si pueden tomar asiento y ahorita las vamos a pasar. Ok. Hoy vine a acompañar a mi amiguita. Pero las quería saludar. Gracias. ¿Cómo están? Sigo preocupada con el tema de mis quistes por eso vengo a ver al doctor y tengo la esperanza de que se hayan eliminado. ¡Ay! Bueno, ¿Sí, sí? ¡Hola! El doctor la está esperando. Ok. Estoy muy ansiosa de saber cómo ha evolucionado mi problema. A ver qué me dice el doctor. ¡Adelante! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Nervoso? Muy nervioso. Ok. Vamos a hacer el ultrasono para ver si la cinta está todavía ahí. Ok. El momento de la verdad. No sé qué va a pasar, pero ya quiero saber el resultado. ¿Por qué no me lo dice aquí? ¡Ay, santo cielo! Tengo un miedo de lo que me va a decir. Estoy feliz por el lanzamiento de mi nueva línea de cosméticos. Es un evento en el que he trabajado muy fuerte y por fin veo los resultados. Yo las usé y visiblemente ves tu cara los cambios. Desde el primer día empiezas a ver la calidad de tu piel, los poros cerraditos, sin imperfección. Mami, tú tienes una cara de mí. ¡Ajá! La verdad, no me puedo quejar. Esto ha sido fantástico para el negocio. Estoy convencida de que me va a ir bien. A ver, chicas, vamos a ponernos todas aquí apretaditas para hacer una foto grupal y que quede para la historia de este día. ¿No? Vale. Cinco centímetros. No, no, es muy grande. A veces es como 20. ¿Pero cinco centímetros es esto? Es así, sí. ¿Y puede ser un bad cis? No, no, it doesn't look very, it doesn't look bad on ultrasound, but we will make sure. Lo bueno es que ya lo detectaron, pero según lo que vio, no presenta un cuadro negativo. No necesita ser bien, sí. It's nothing serious, so don't get stressed, especially since you're very young. If it's usually an older patient, it can be bad. En alguien mayor, sí, puede ser malo. Dice mi mamá que esta es la maldición de Lucelma, le dije a mi, por favor. Ay, no, claro, pero por supuesto que no. Please. No, al contrario, mira, qué bueno que a raíz de esos comentarios tontos estamos checándonos, estamos haciendo esto y mira, en menos de un año vamos a estar haciendo baby showers together. ¿Verdad, doctor? Santo cielo, gracias, Dios mío, que esto no pasó a mayores y que tengo la tranquilidad de que no voy a tener problemas para tener hijos. Lucrecia, el timbre. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, señor? Ah, gracias, qué linda. Hasta adelante. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy viene mi amiga Mayeli para darme unos consejos sobre el vestuario para un evento que tengo y ahí aprovechamos para hablar de otras cosas. Quiero que veas el regadero que tengo. Ajá. No tengo orden para nada. Ahorita ando loca, no sé ni qué ponerme. ¿Qué hiciste con toda esta ropa? ¿Por qué la tiraste? No, pues yo saqué. Mira, para hacerte era más fácil. Yo saqué, pero deja explicarte un poco el evento para que tengas idea de qué es lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que vas a hacer primeramente? Bueno, antes que nada, es un cochinero aquí, pero... Tengo un amigo que es tequilero. A ver este. A ver este. Wow. Tengo un amigo que es tequilero y tiene una compañía que se llama Tequila Dama. Dama Tequila. Ajá, ¿sí? Está hecha para mujeres, pero igual de él al hombre. Voy a conocer todas las mujeres empresarias que son parte de esta compañía. Ajá, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir como una gran empresaria. Claro. Porque me van a empezar a asesorar lo que es toda la tequila. Te tienes que ver, Tequila. Te tienes que ver, Tequila. Súper. A ver, déjame. Tienes que cuidar mi maquillaje, tienes que cuidar todo. Wow. Esa está bonita, ¿verdad? Súper elegante. A ver. A ver. Mira esta. Me gusta. Lucy tiene ropa y accesorios muy bonitos. Creo que con un buen maquillaje se va a ver súper bien, como una buena empresaria. Pero creo que necesita algo más. Este me encanta. Pero espérate, me llegó mensaje de Newarka. ¿De Newarka? De Newarka. Ajá. Te voy a ir acomodando esto, fíjate por qué. A mí me lo dejó en voz. Lucy, mima, soy Newarka, mamacita. Oye, te quiero invitar a comer, a cenar, a lo que tú quieras, a ponernos al día, amiga, que hace rato no chismeamos ni nos vemos. Te quiero mucho. Le urche chismeas. Me encantaría que nos juntemos. Si aceptas, contéstame este mensaje. Te quiero, tú lo sabes. Bye. Pues ve, le voy a contestar que sí voy. Pero yo quiero que tú veas conmigo. ¿A dónde? ¿No escuchaste la cena? No, me está invitando. Pero no, te invito a ti. Pero yo te voy a ir a partir. No, pero no, 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 ya. No, no, no. Yo pregunto primero, si ya hice que no, entonces... A ver, pregúntale. No voy a llegar así a lo... Pregúntale, porque a mí no me gusta andar ahí de encajosa. Yo no quiero problemas. Y menos con New York a Marcos. Sí, sí me criticó a mí. Que yo me he visto bien. ¿Qué va a haber esperado de New York? Vamos a ver. Con New York. Bueno, con New York llévatela bien y nada te va a pasar. Mira, aquí, aunque sean las dos de Cuba, no creo que la amistad va a ser porque son cubanas. Sino porque yo pienso que sí, sí le va a tener miedo a New York. Porque tú sabes que New York... ¿Pero miedo de qué? No, vaya a buscar la forma de meterse... O sea, tú estás diciendo que Sisi está astutamente haciendo amistad con una y en amistad con otra para su conveniencia. Por conveniencia, por conveniencia. Porque yo sí pienso que aquí hay el gato encerrado entre las dos. New York a saber algo de Sisi o Sisi de New York. Más bien pienso que New York a de Sisi. Sisi de New York.